3, 2, 1 ¡Hola mis chicos! Hoy estoy súper contenta porque voy a hacer un vídeo muy especial Ya lo habéis visto en el título Aquí está conmigo para hacer este tal ¡Mis chicos! ¡Hola mis chicos! ¡Muy a mis chicos! Os pido que seáis muy buenos con él Que le deis todo vuestro apoyo Ahora mismo cabaría un modo de discondería Pero bueno, me lo ha pedido Sí, a cambio creo que voy a tener que hacer la colada Cocinar y hacerle muchísimo la pelota De aquí a 100 años Pero vamos a empezar Os voy a contar en qué consiste este tal A la vez que a él Es que si no que Bueno, le dejamos, ¿verdad? Os lo voy a explicar a la vez que a él Porque no se lo he contado Para que fuera sorpresa El tag most likely to Que significa en español Quien es más probable que Consiste en que yo voy a ir leyendo unas preguntas Y cada uno tenemos unos cartelitos Donde pone chico y chica Y tendremos que decir Quien creemos cada uno Que es más probable que hiciera O le pasase lo que leo Bueno, lo de chico y chica Como sabéis Pero es que es como nos llamamos Siempre es Oye chico, oye chica De hecho cuando estamos en una reunión de trabajo O algo serio Y tenemos que decir nuestro nombre En plan Hugo Es como Que he dicho Es como si no lo conociera ¿Verdad? Es un poco así He hecho un remix Con todas las preguntas Que he encontrado De la gente que lo ha hecho Y vamos con la primera ¿Estás preparado? Sí, vale Acaba con esto ¿Quién es más probable Que se quede dormido por la mañana? Siéntate que no se te ve Ya, pero es que Chicas, sí Sí La verdad es que A él no le importa Al entrar a las 6 A las 5 A la hora que haga falta Funciona perfecto por la mañana Yo soy más dormilona Pero funciona perfecto por la noche Claro Yo no funciona mejor Pero no sé Por la mañana Somos un equipo perfecto ¿Verdad? ¿Qué chico? ¿Quién se enfada más fácilmente? Hija de tu, gacha Joder, puta Tú te me afadas Vale, sí Eso es un súper gruño Es súper gruño Hay que decir Este chico No, broñas Por fin, chico Pero es verdad Que luego se le pasa pronto Pero pruña, pruña Después del chico Mi segundo nombre es Grup Te le llamo Grup Es mi villano favorito Es un sobrenombre Es un segundo omnic Chico ¿Que tenemos que salir? Sí, que sí ¿Quién es más probable que Se olvide de un cumpleaños? Hostia, creía que tú seguro ¿No? Pues sí Siempre es más probable Que me olvide yo de algo Ya os lo ponte 50 cosas sobre a mí Mi memoria Brilla por su ausencia De hecho, me pasé Llevamos casi 4 años Y me pasé 3 y medio Pensando que habíamos empezado Un día que no era Pero bueno Yo le quiero mucho ¿Quién es más probable Que sea detenido por la policía? Hostia, los dos Así Sí, en realidad ¿No? Sí Porque Somos muy identificativos Si alguien nos está tomando el pelo O está tomando a alguien el pelo No nos callamos Y montamos un pollo Ponemos a fondo Hojas de reclamaciones Allí donde vamos Y nos tratan mal Bueno, somos un poco Vamos un poco a la fresca Sí Y de hecho ya estuvimos detenidos Juntos En Cuba Nos detuvieron Y nos llegaron al calabozo Por ayudar a la gente Que conste Y que siempre que nos han detenido Ha sido por cosas buenas ¿Cómo que siempre nos han detenido? Bueno, es verdad no Solo una vez Solo una vez Pero bueno ¿Otra vez estuviste a punto de ser detenido en el Prat? ¿O no te acuerdas? Sí No Yo no Yo no No os lo llevéis Siempre por protestar por nuestros derechos O por los derechos de los demás Que conste en acta Nunca por hacer cosas malas Bueno ¿Por qué no? De hecho si queréis ver la historia de Cuba Que es súper alucinante Buscad dos posts en el blog Porque es muy triste Pero a la vez Muy guay esa historia ¿Seguimos? Mucho más joder Claro Esto está bien Chicos ¿Estás bien? Venga Venga Seguimos ¿Quién es más probable que llore viendo una película? Creo que tú Sí, hombre Pues si yo no lloro nunca ¿No? ¿Yo sí? ¿Yo sí? No Realmente yo creo que ninguno Ninguno llora en la película No, pero tú eres más sentimental Tú eres más A ver, yo soy sensiblón Pero no, no, no lloro en las peles No es verdad ¿No? No, ninguno La verdad es que ninguno Yo no Pero tú lloras en las bodas No lloro Me pongo muy sentimental Y como no soy sentimental Parezco mal Haz un par de días Y se puso a tirar No llore No, bueno Siguiente ¿Algato? Sí Vale ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable que ganase en los Juegos del Hambre? Sí, no, pues sí O sea, soy una... La barria aventurera La barria aventurera, sí Yo soy dura y eso Pelearía fuerte Mi chico, pero haría como ella Y haría que no salvásemos los dos Soy muy competitiva Soy muy competitiva, sí Yo tengo muy mala leche cuando me lo pongo ¿Quién es más probable que se olvide de algo importante? No Pero, ¿qué? ¿Te olvidas? Sí, tú No A ver Depende, depende Vale, aquí depende Si es Si le das llave, la cartera, el móvil y tal Yo ¿Qué? O sea, si son cosas O sea, está todo el rato Prima, agáfate el suelo en la cartera Las tarjetas que me tiene sin tarjetas Porque yo todo el rato Sí, claro, jame tu tarjeta Que tengo un pedazo, no sé qué Si son cosas Él Si son cosas abstractas Quiero decir, no tangibles Entonces yo, pues eso, cumpleaños Gracias no sé qué Gracias no sé qué Hace un recado de obligaciones Entonces sí, estamos de acuerdo Sí, sí Pero hay que estar de acuerdo No, no tengo que estar de acuerdo Pero bueno Bueno Mejor no No sé ¿Quién es más probable que se quede dormido viendo una película? Bueno, esto es una probable causa de divorcio el día de mañana Porque cada vez que vamos a ver una peli o una serie Un minuto Yo le digo, pues es que por lo menos, chico No te pongas fumado con la mantita así en el sofá Por lo menos incorporate Si ves que tendrás sueño de beber un poco de agua Es que no pones a ver tu parte A ver, llevo sin ver la peli Año Entera Año En serio Antes de conocerme Iba al cine cada semana O sea, siempre Y ahora ya no Porque es que me da la fe Porque te iba a pagar todo Claro Pues que para eso, pues chico Esperamos a que salga la tele Y la veo yo en casa Y tú duermes Y luego mañana ya te la cuento ¿Quién tarda más en ducharse? Sí Sí Él tarda más Pues me encanta ducharme Es que le encanta ducharme Me ha hecho de veces al día y Tarda más Yo soy como Luego tarda más En arreglarme el pelo Y tal Y ya sabéis Pero en ducharme no soy Como la de yo, ¿verdad? ¿Quién es más probable Que tome el control En una situación seria? Vale Ya bueno Pues levanta el papel Vale Sí Tú te pones más a ir Porque yo soy como más visceral Y puede que me ponga a gritar O a... Como un perro nervioso Y él es como... Sabe tomar aire, ¿verdad? Hacerlo más... Exactamente ¿Quién es más probable que se caiga en público? O sea, si haces el tonto muchas veces Entonces claro Cuando haces el tonto muchas veces Alguna vez La cagas Algo te pasa Aparte no soy muy torpe Pero soy muy de tropezarme Y te dan un lechugazo Sí Sí, ¿verdad? Sí, no, no Eso es una respuesta Pero le habría que discutir ¿Quién es más probable que gaste dinero En cosas que no necesitas? Bueno, estará facilísimo Está clarísimo Tampoco es que sea súper negra la gastona Pero... No, pero te crea necesidad De esto, ¿verdad? Sí Pero luego, por ejemplo Que compro un montón de cojines O de cosas para la cocina Y me echan la bronca Joder, ¿para qué te gastas tanto dinero? Pero luego le agradecen y dicen Joder, qué bien está en la cocina Qué bien tenemos esto Cuantos vasos tenemos Sí ¿Eh? O queríamos bien el tararro Que compraste Como si fuera El día que compré el tararro Porque los tararros son muy caros Me echaron una bronca ¿Y cuántas veces me has tenido que decir Que qué guay te compraste la cara? Sí, claro, bueno, sí A ver, tengo toda la razón Sí, pero de inicio sí Soy más gastada yo Sí, él no ha gastado la pobrecito Sí ¿Quién es más probable Que cuente un chiste Y nadie se ría? Yo he pasado cada día De hecho he pasado toda la razón Porque estoy diciendo En su normalidad Todo el tiempo Y un, pues muchas no tengo Gracias, la verdad Y es como Me mira Siembra ¿Quién es mejor guardando secretos? Sí, o no Tú quieres guardar secretos Si se te olvida lo que quieres de guardar Yo no Pues por eso Es imposible que yo me trago Porque para cuando me voy a chivar Se me olvidó Además, tú eres el típico Que te has perdido Lo que imagínate La carrera de tu O un capítulo de una serie O imagínate que Has visto en el trailer Que va a pasar no sé qué En la serie que estamos viendo Lo cascas Siempre digo que no Me lo cuentes No, me lo cuentes Si tú te has fastidiado Te callas Y te fastidias Pero a mí no me lo digas O no Siempre haces eso Vale, pero eso nos guarda un secreto Ah, no, no sé qué Luego Que va a dar Pero eso es lo importante Vale Pues no vamos a repetir Joder, ¿has visto que en la siguiente de los juegos del hambre mueren no sé quién? Y yo No lo había visto Gracias, majo Oh, hola ¿Has visto lo que le ha pasado a Marquez hoy? Y era en plan No, sabes que iba a ver la carrera luego Eso ha pasado Y por último Es que está clarísimo ¿Quién es más probable que engorde en los próximos años? La señorita Sí, la verdad es que me lo merecerías La verdad No os voy a engaños Me lo merecería Porque no hago deporte Como bastante mal Y aquí el chaval como super sano Hace un montón de deporte ¿Verdad? Sí Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Por favor Sed muy buenos Y apoyarle mucho Para que quiera volver a salir En otro vídeo No ha sido para tanto La verdad La verdad Pero bueno Me ha engañado con cerveza Con mucho amor Si os ha gustado No os hagáis como dais No olvidéis suscribiros Porque si no os perdéis El próximo vídeo Y además Tengo que decir Que ahora mismo Se me refiere a decir esto Se cierran las líneas ¿Para? Para el sorteo El sorteo que empezó la semana pasada Se termina Ahora mismo ya No se puede participar más Y en el próximo vídeo Diremos los cinco O las cinco ganadoras Así que Mis chicos Y mi chico Hasta la semana que viene Sed felices No Joder ¡Suscríbete! 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 Gracias.